Ángela, que es la hora de comer, venga, a comer. Vamos Ángela, a comer. Venga, ahí tienes la comida, empieza a comer. Ángela, pero bueno, ¿cómo vas a empezar por el postre? ¿El postre es lo último? Ah, ¿lo último? Claro, venga, empieza, ¿por qué empiezas? Lo he tenido. Por la sopa. Pero ¿y cómo vas a comer las...